Somos locos por el caraudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el caraudio papá El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Somos locos por el caraudio El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por el caraudio La élite zanjar Somos locos por el caraudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el caraudio papá El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Somos locos por el caraudio El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá DJ y fierro papá Somos locos por el caraudio La élite zanjar La élite zanjar Somos locos por el caraudio Somos locos por el caraudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el caraudio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el caraudio papá El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Somos locos por el caraudio Somos locos por el caraudio Somos locos por el caraudio El DJ que te pone la mejor música La élite zanjar Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por encarar a un tío La élite es a un claro Somos locos por el car audio Público presente aquí está sonando duro y claro Somos locos por el car audio papá El DJ que te pone la mejor música La élite es a un car Somos locos por el car audio El DJ que te pone la mejor música La élite es a un car Tenemos la combinación perfecta de música DJ y fierro papá Somos locos por el car audio La élite es a un car ¡Suscríbete al canal!